...senderos, cascadas, molinos... ...la belleza de esta ruta trae a lugareños y a turistas... ...así que a pesar de su tempranera caminata... ...siempre hay gente a su paso... ...algunos sorprendidos con su presencia. No sabemos que estaba por aquí desde luego... ...y de primera vez parece el presidente, parece el presidente... ...porque alguna gente lo comentaba... ...pero no sabemos de qué presidente hablaba. Le hemos dado los buenos días, nos ha dicho... ...una buena caminata y han seguido. Un saludo de hola y poco más. Venía con un pantalóncito corto... ...una camiseta blanca y nada muy bien. Nos dijo odio y todo. Como un senderista más, Mariano Rajoy cumplió su rutina habitual... ...de recorrer los seis kilómetros y medio de esta ruta... ...la pedra Eda-Auga, que siempre a su llegada... ...recompensa con un buen desayuno... ...al lado del monasterio de Armenteira. Café con leche, zumo, cualquier persona... ...no es un extraterrestre, tostadas... ...y algunas veces fruta fresca. Y se muestra como un cliente más también en cuanto a las propinas. Unos días sí, otros días no. En cuanto a su aspecto, se nota que sus vacaciones apenas empiezan. Muy blanco, las piernas muy delgaditas... ...delgado, lo vi delgado. La mayoría se conforma con un simple saludo... ...aunque alguno espera profundizar algo más. Yo pediría que fuéramos mejorando un poco, me llore. Pienso que no era el momento tampoco, ¿no? Que mejorara la cosa, porque la cosa va muy mal... ...no va bien como él dice. No hay nada que él no sepa ya. Hombre, está de vacaciones, hay que dejarlo tranquilo... ...que ya bastante tiene el resto del año. Y la tranquilidad la intenta encontrar en esta vivienda rural... ...de 3.000 metros cuadrados, con tres habitaciones... ...salón, piscina, barbacoa y hórreo. Para sus vecinos, la presencia de la familia Rajoy pasa desapercibida. La gente está tranquila, no hay problema. Lo que es la vida cotidiana no altera nada. Descansar, leer y disfrutar de la gastronomía... ...son sus prioridades estos días en los que además... ...presidirá algunos actos como la entrega este martes... ...de una placa al Náutico de San Senso.